la roca 91.7 esto es donde se cae el show hasta las 6 de la tarde por la por la 91.7 santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte yo no soy creyente pero la verdad es que el cristianismo el catolicismo con sus luces y sombras han esculpido al ser humano occidental no tenemos como pagarle al cristianismo y al catolicismo pero más al cristianismo la confección del ser humano moderno tal cual lo conocemos es un asunto increíble y por eso es tan difícil por no decir imposible desterrar el cristianismo de nuestro adn cultural espiritual del adn de la cosmovisión que tenemos etcétera pero iba a hablar de santa arias que mira cómo son las cosas ella que le pega bien el nombre ha retirado la querella contra alexis villalona entre otros factores porque ella dice que ya está está delicada de salud y que el estrés que está viviendo con esto le está perjudicando eso por un lado se le pudiera creer pero ella también dice que se convirtió al señor ella se convirtió también alegó eso entonces ella ha retirado su querella contra alexis villalona leí que el ministerio público va a proseguir con el caso gabriel porque hay un asunto penal que es cuando el caso es de interés público creo que es el término que utiliza el ministerio público puede continuar ella también dijo que lo que principalmente le picó a ella le afectó en el corazón fue ver a la madre de villalona como estaba y que ella es madre y ella ella tiene hijo ya tuvo su madre también y sabe lo grande que es eso que una persona vea su hijo pasando por esa una santa es una santa escuchar escucharte en esto de seguro que me puedo imaginar a cientos de miles de dominicanos decir que que hubo dinero de por medio están diciendo eso que se tranzó inclusive a neudi he oído par de personas que dicen que de que la cifra de que un millón doscientos mil y que eso fue lo que le dieron mira antes de pasar a este proyecto antes de pasar ahí a mí me parece creíble el argumento de la madre aunque no sea cierto no existe un arquetipo más poderoso sobre el ser humano que la imagen de una madre alegre o sufrida la imagen de una madre sabia o la imagen de una madre que te protege no en vano la canción aquella de linor skinner a simple man que básicamente en su estructura narrativa es una madre dándole consejos a su hijo de cómo llevar una vida feliz y me parece el símil o la alegoría genial brillantemente humana porque quien con más más jerarquía quien con más autoridad que una madre para decirle a su hijo lo que ella entiende que es el decálogo del buen vivir y eso es lo que se da en esa canción una madre que le aconseja a su hijo todas las cosas que él tiene que hacer en torno a su vida cotidiana el trabajo el amor para él ser feliz y la canción tiene un coro que dice y es lo que y es donde es donde la madre le digamos le hace más hincapié a él cuando ella le dice pero sobre todo hijo mío sea un hombre humilde oye eso cuando ella le dice pero sobre todo hijo mío sea un hombre humilde ser un hombre sencillo entonces ahora voy con la cifra y recuérdate a neudi que el recurso principal que se ha utilizado que utilizan los abogados la gente de los derechos humanos todo el que quiera defender a un delincuente el recurso principal que utiliza es el sufrimiento de la mamá de inmediato un delincuente puede haber arrasado violado matado lo que sea y si alguien lo quiere defender busca la manera de tirarle una foto a la madre llorando o filmar un vídeo o ponerla hablando clamando piedad para su para su hasta ese es el recurso principal la madre entonces ella dice que se conmovió bastante con el llanto el sufrimiento de esa madre y que ella le pudiera remover la conciencia de que esa doña le dé un infarto un infarto algo muera y ella diría caramba fue por yo no retirar esa querella tú le crees a ella yo no sé yo no sé qué decirte hay varias cosas que pueden haber pasado puede ser que lo de lo del dinero una mujer bastante pobre que le ofrezcan un millón doscientos meses cualquiera lo piensa verdad puede ser que haya habido amenazas aunque ella dice que no que la amenazaría muy fuerte porque eso también pasa mira si tú no retira la querella te vamos a lamber y después vamos a ganar legal y tú eres el que se murió se jodió es el que se jodió es el término verdad puede ser eso y ella se sienta qué sé yo afectada y decía y se acierto todo lo que dice que le conmovió el llanto de la madre de ese hombre que bueno lo de lo de haberse convertido al evangelio no sé esto es un enredo yo tengo la cabeza confundida yo creo que ahí sobreactuó ella ahí sobreactuó pero yo he oído por esa cuestión normalmente siempre es el agresor el que se convierte no el agredido eso es algo también que me lo encuentro extraño interesante si siempre el que utiliza el recurso de que ya yo me entregué al señor es el agredido el agresor cuando está en la cárcel normalmente nunca el que fue agredido nunca utiliza ese recurso entonces puede ser que sea verdad que ella se convertiría al pasar este incidente que más que ella se convierte en agresor en el sentido de que ella continuar con el tema pues ya en el esquema mental de ella incluso pudiese comenzar a sentirse como el victimario y es la víctima exactamente ahora bien a neudi oye a mí lo que me molesta un poco es que ahora la quieren crucificar yo he visto una andanada de cosas yo he visto personas que está diciendo debió él debió haberle dado más duro más de una lo he oído diciendo así él debió haberle dado más fuerte porque mira como ella se tanza mira como ella se vende ya la gente da por sentado de que ella cogió dinero la gente no está analizando la mayoría de la gente la mayoría de la población está pensando que fue que ella recibió un dinero pesado y entonces entonces dime a ver que fácil la gente juzga saca conclusión y no espera ver como fueron los hechos vamos a esperar pero mira tú tienes cierta convicción tú en tu foro interno de que ella no cogió dinero y de que su postura es humanamente genuina tú como analista tienes que haber percibido o detectado algo que te hace inferir que el retiro de esa querella es algo veraz es algo digamos auténtico yo voy a ir más lejos yo me voy a tirar de enemigo a la población entera si ella cogió el dinero yo la apoyo yo la apoyo caramba repite si Santa Arias cogió dinero yo la apoyo repite eso vuelvo y repito si ella no 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 si ella no 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 si Santa Arias si Santa Arias espérate vamos pausa pausa 5 y después del espacio 5 4 3 2 1 si Santa Arias cogió el dinero que se están diciendo que ella cogió que ella tomó que supuestamente 1.200.000 lo que sea más de un millón yo la apoyo bien hecho di ahora di ahora si Santa Arias le cogió 1.200.000 pesos a Alexis Villalona yo la apoyo no no eso no lo voy a decir ¿sabes por qué? porque me quieres llevar al terreno no no yo sé por dónde te quiero llevar solo repíteme esa frase que nos conviene dale repítela no es que eso es una indemnización una indemnización porque cada vez que hay un pleito judicial no se busca indemnización entonces fíjate tú sabes el trabajo que pasa cualquier persona cuando le pone una querella a otro los casos los juicios las veces que tiene que ir al tribunal normalmente aquí en cualquier en cualquier sitio de eso de esa fiscalía palacio de justicia donde quiera antes de entrar a la causa están en los pasillos victimarios y víctimas familiares del victimario familiares de los todos ahí revolucionados sin seguridad tú sabes el estrés que causa eso y y y la crujía que tiene que pasar una persona cuando está sometido son mucha la gente que deja que deja una causa una una acusación algo alguna agresión que le hicieron lo deja así hay personas que deja hasta su dinero perdido que tratamos que alguien lo haya estafado lo dejan perdido por no coger esa lucha tan grande que se toma para que al final pase un año quizás dos años esa persona teniendo que presentarse persona de bajos recursos que tiene que perder un día entero de trabajo cada vez que van a eso porque eso no es una cosa eso es una cosa que tú llegas a las 7 de la mañana y fácilmente sale a las 5 de la tarde de ahí y cuando vuelve otra vez la otra audiencia es lo mismo también entonces mucha gente deja eso así entonces que venga el agresor y que lo que te pasó a ti no fue un asunto tú no perdiste un miembro de tu cuerpo no te mataron un hijo no te violaron una hija o sea una agresión en la cual recibiste ciertos daños si el agresor te está indemnizando sin tener que pasar la crujilla de vergar con los abogados con el tribunal esperar el verrito del juez esto y aquello coge tu dinero y ya listo listo entonces yo no sé por qué condenarla tanto crucificarla tanto hombre no yo la apoyo hombre si lo cogió no es que estamos diciendo que lo haya cogido si tomó el dinero yo la apoyo votame del programa ya si eso es lo que quieres para complacer para complacer a tantos moralistas doble moral que hay bueno si es un moralista si es un moralista doble moral es un digamos es un moralista cúbico y ya ahora imagina por un segundo que ella haya tomado el dinero ajá entonces te tocaría a ti pasarle a ella la misma factura moral que tú le estás pasando a la gente ahora porque ella no está hablando en función de que de que se transó y está diciendo que por la madre y porque se convirtió y por su salud pero tú me preguntaste a mí en caso de que ella haya tomado el dinero que no lo sabemos no lo sabemos y ahora te pregunto y ahora te pregunto y ahora te pregunto y en el caso de que ella lo haya tomado y está haciendo este show cuál sería tu juicio de que lo haya tomado y esté haciendo este show bueno si lo tomó y está haciendo este show que Dios la perdone donde se cae el show por la roca 91.7 retornamos después de esto chau 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 ¡Gracias!